El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha ni conoce la COVID-19 ni su región. Preguntado sobre su opinión de que Castilla y León, Andalucía o Galicia hayan cerrado el interior de la hostelería, medida que tanto critica, responde A mí que me expliquen qué diferencia hay entre Azuqueca de Henares o Alcalá de Henares o qué diferencia hay entre Aranjuez o Antíbola. Y es que, para el Partido Popular, Castilla-La Mancha es solo la zona pegada a Madrid de donde salieron Cospedal, Echaniz, Illana o Nacho Villa. Se olvida de las realidades de 900 municipios de nuestra tierra. Pero, ¿por qué durante la pandemia Galicia, Castilla y León, Aragón o Extremadura han tomado medidas similares a Castilla-La Mancha? Porque nuestra población es mucho más mayor y con la misma tasa de incidencia que en zonas urbanas y jóvenes, la COVID en estas regiones es tres veces más letal. Una evidencia que desconoce el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Que Ávila y Cuenca, Segovia o Sigüenza se parecen más entre ellas que al Paseo de la Castellana. ¿Y por qué ahora se pueden relajar las medidas restrictivas en Castilla-La Mancha? Porque estamos controlando la cuarta ola y porque avanza el ritmo de la vacunación. Cuanta más población vulnerable está inmunizada, más acorralado está el virus y más se pueden flexibilizar las medidas. La coherencia salva vidas.